En primer lugar, gracias por venir a esta rueda de prensa, rueda de prensa de valoración de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido durante estos días de pre-campaña y campaña electoral. Quiero agradecerles que estén aquí en el día de hoy y también quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los medios de comunicación que me han estado acompañando durante estos días de campaña electoral. Medios de comunicación, sin los que, aunque sin su trabajo, no hubiera sido posible hacer llegar, trasladar el concepto que tenemos de Europa desde Unión Proceso y Democracia a los ciudadanos. En términos generales, si tengo que hacer una valoración de la campaña, mi valoración es muy positiva. La valoración desde Unión Proceso y Democracia, nuestra acción durante la campaña, es muy positiva. Nosotros nos comprometimos en un primer momento a hablar de Europa. Lo hemos hecho continuamente desde la pre-campaña y la campaña electoral. Y hemos hablado de Europa ya no solo en pre-campaña y campaña, sino también en el proceso de ante-pre-campaña, que llamo yo, desde que nosotros publicamos en la página web nuestro programa político con el que concurrimos en estas elecciones europeas del 25 de mayo, que fue hace ya más de dos meses. Otros partidos políticos lo publicaron hace tres semanas escasas, sin candidato, pero nosotros nos tomamos muy en serio lo que es Europa. Queremos desarrollar muy seriamente nuestro concepto o nuestra concepción de Europa en las instituciones europeas. Y la única manera es presentando un programa potente, un programa ambicioso y creo que lo hemos conseguido. Y además nuestro compromiso no es solo con todos los ciudadanos. Hay otros sectores de la población que también necesitan recoger nuestras propuestas, necesitan conocer nuestras propuestas. Y en alguna de nuestras reuniones con colectivos, por ejemplo, de personas discapacitadas, nos comprometimos a presentar un programa electoral en una versión audio para personas con discapacidad visual, en una versión de lectura fácil. Y también hemos presentado un vídeo resumen de nuestro programa electoral a través de un vídeo en YouTube en el que nuestro candidato número uno, el que encabeza la lista de Unión Proceso y Democracia, presentó ese resumen, como les digo, en ese formato YouTube. Es una candidatura a la cual me he sentido muy orgulloso de pertenecer. Es una candidatura que está constituida por 54 profesionales más tres suplentes profesionales también. Una candidatura de muy elevada calidad, una candidatura en la que cualquiera de los que se presentaron en estas elecciones por Unión, Proceso y Democracia podía ser perfectamente un número uno. Y para mí ha sido un orgulloso, un orgullo, me he encontrado muy orgulloso de representar las siglas de Unión, Proceso y Democracia, no solo en Asturias, sino también he tenido la oportunidad de visitar otros sitios en España porque nosotros nos hemos presentado a estas elecciones con un único mensaje, un único concepto de Europa, unas únicas políticas dirigidas vectorialmente a conseguir una cohesión, una cohesión social y no hemos hecho programas a la carta en función de la campaña que se hiciera durante este periodo. Hemos presentado un programa específico para Asturias porque entendemos que los problemas de los ciudadanos y los problemas que se han de resolver en Europa tienen que ser de ámbito, tienen que verse desde una perspectiva nacional. Así lo hemos entendido, así lo hemos creído, así lo hemos hecho y creemos que hemos acertado. Unión, Proceso y Democracia, desde el momento de su constitución, dijo en su manifiesto fundacional que era un partido inequívocamente nacional y también inequívocamente europeísta y ese mensaje lo hemos querido trasladar durante este periodo de pre-campaña y campaña electoral. También tengo que decir que estoy muy orgulloso de mi partido. Hace unos días conocimos, vio la luz, un informe de un organismo independiente dentro de la Unión Europea que se llama Transparencia Internacional. En ese informe a Unión, Proceso y Democracia le daban nueve puntos sobre diez, es decir, sobresaliente en lo que se refiere a transparencia y limpieza. El Partido Popular y el Partido Socialista, con cuatro puntos y tres puntos y medio respectivamente, han tenido un claro suspenso. Y en el día de hoy he conocido también un informe, esta mañana he visto un informe de una fundación que se llama Fundación Compromiso y Transparencia, en el que una vez más Unión, Proceso y Democracia ocupan el primer puesto en lo que se refiere a transparencia con 19 puntos, quedando muy alejados. El Partido Socialista con 11 puntos y el Partido Popular con ocho puntos. Es evidente que uno de los temas centrales de esta campaña electoral ha sido una coalición a la contra del Partido Popular y del Partido Socialista. Una estrategia de campaña dirigida principalmente a evitar que partidos políticos nuevos, como son los que se constituyeron para este proceso electoral, o los que ya tenemos una dilatada trayectoria. Siete años puede parecer poco tiempo, pero con todo lo que hemos hecho, por eso digo que es una dilatada trayectoria. Y una coalición del Partido Popular y del Partido Socialista, que si bien al principio parece que se evidenciaba, luego finalmente quisieron corregir esa campaña electoral. Pero gracias, hay que agradecerle a Angela Merkel, que haya dicho públicamente que tienen previsto llevar a cabo una coalición entre los dos grandes partidos, de manera que así hemos observado que hay una traslación o una exportación del modelo español de un férreo bipartidismo a las instituciones europeas. En consecuencia, creo que ha sido una campaña de bajo perfil político. No han querido debatir de las propuestas sobre las propuestas de Europa frente a los ciudadanos. Y eso lo he observado de varias maneras. He tenido la oportunidad de estar en varios debates. En Madrid estuve en dos debates. En dos de ellos no asistió el Partido Popular. En otro de ellos no asistió el Partido Socialista, únicamente UPy de Izquierda Unida. O recientemente, Candás, hemos visto como el Partido Socialista tampoco quiso asistir a debatir. Y no solo eso. Nosotros hemos invitado a las distintas fuerzas políticas con representación a la Junta General del Principado, a las cinco fuerzas políticas. Hemos invitado a través de una carta a que se presentasen en un debate a cinco en la TPA. No hemos recibido respuesta de ninguna de ellas, a excepción del foro que sí aceptó nuestra invitación. Es decir, se ha secuestrado a los ciudadanos la oportunidad de escuchar las propuestas políticas de las distintas formaciones y confrontar las diferencias que había entre unos programas y otros. No ha habido, por lo tanto, propuestas para Europa. Han estado enrocados en sus discursos propios de defensa del bipartidismo. Yo he dicho en algún momento durante esta campaña que no veo una gran diferencia entre los mensajes políticos que se han trasladado durante el desarrollo de la campaña electoral para el Parlamento Europeo. No ha habido diferencia con respecto, por ejemplo, a la campaña del 2011, a la campaña de las generales. Los mensajes fueron muy similares. Lo único que ha cambiado, lamentablemente, son las caras. El debate ha pivotado principalmente sobre la telefonista de Ferraz y sobre el machismo representativo de la carcundia política. Yo creo que eso, flaco favor le hace a la democracia, flaco favor le hace a unas elecciones como son las del próximo domingo, que son unas elecciones tanto o más importantes que las elecciones generales, puesto que el 80-90% de las normas que rigen nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, vienen por otras posiciones de normas europeas. En definitiva, una campaña que ha sido protagonista, la estrategia de desmotivación por parte del Partido Popular y por parte del Partido Socialista, para promover el absentismo el próximo domingo 25 de mayo. Hay un verdadero miedo, hay terror, hay pavor a la irrupción en Europa de formaciones fuertes, de formaciones consolidadas, como la que representa Unión, Progreso y Democracia. Y quiero finalizar mi intervención animando, espoleando a la gente, a la acción el próximo 25 de mayo. Todo el mundo tenemos que ser protagonistas, tenemos que ser partícipes de este nuevo proceso de construcción europea. Y con esto doy por concluida mi intervención.